Para ver los documentos administrativos, uno oprima aquí sobre recursos y uno ve aquí un cartapacio de asuntos administrativos y aquí se encuentra la carta introductoria, el proceso de evaluación y también el prontuario. También para participar en el foro, aquí está el foro de presentaciones y aquí está la presentación mía. Nota de que dice Soya Tito Meléndez, cuando uno ve cosas raras aquí en Edu 2.20, puede ser que hay un problema de traducción. Cuando eso se da, uno puede ir al inicio y luego cambiar el idioma con que uno está trabajando. Así que si vamos, por ejemplo, a trabajar con inglés y uno regresa aquí a la clase y uno regresa y ahora se llama collaboration y uno va para forums. Uno va a foro de presentaciones. Ahí en vez de Soy, ahora dice Soy Tito Meléndez. Así que aquí es donde uno puede leer las presentaciones de los compañeros de clase. Aquí cuando uno va a hacer su propia presentación, pues aquí es donde uno oprime este post.